Universidad Centroamericana. Programa Tasa 0% Interés. La UCA pone a disposición el pago de tus aranceles en hasta 6 cuotas sin intereses. Con el programa 0% Interés, podés pagar el total de aranceles semestrales y la matrícula UCA con cualquier tarjeta de crédito de BAC, BAMBRO, FICOSA o la FICE. Y luego, pagas el monto al banco en 6 cuotas mensuales sin costo adicional. Tendrás acceso a financiamiento solo con la tarjeta, sin necesidad de trámites especiales. Podrás hacer el pago a plazos sin intereses. La primera cuota la pagarás un mes después de hacer la transacción. Si querés hacer tu pago en cuotas con tasa 0% Interés, solo necesitas multiplicar el costo de cada asignatura por la cantidad de asignaturas a cursar durante el semestre y sumarle el costo de la matrícula. Este será tu monto a pagar. Si tenés saldo pendiente del semestre anterior, podés consolidar esa deuda con los aranceles de tu nuevo periodo. Haces el pago a la UCA con tu tarjeta de crédito y luego te quedas pagando a tu banco en cuotas mensuales por 6 meses. También podés hacer un pago combinado. Con esta opción, el pago de la matrícula y los aranceles semestrales los haces una parte en efectivo y el restante con tarjeta de crédito, haciendo uso del programa 0% Interés, logrando de esta manera que tus cuotas al banco sean más bajas. Con el programa 0% Interés, podés pagar utilizando dos o más tarjetas de crédito del mismo banco o de bancos diferentes, de acuerdo a tu conveniencia y saldos disponibles. El pago efectuado saldrá reflejado en los siguientes seis estados de cuenta de las tarjetas de crédito utilizadas. Con estos métodos de pago, no perderás actividades académicas debido a suspensión por insolvencia. Ni recibirás correos molestos y comunicaciones de cobro durante el semestre. Si tenés consultas, podés escribirnos a serviciosfinancieros.edu.ni o visitar nuestra web grado.uca.edu.ni También podés darle replay a este video. ¡Gracias!